Señor y Padre que estás en el alto cielo, Señor, te damos inmensas gracias porque Tú sigues amándonos, sigues bendiciéndonos. Ha concluido un año, hemos comenzado otro y deseamos Señor en este año agradarte, deseamos hacer mejor Tu voluntad, deseamos entregarnos más a Ti y queremos que Tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones para que así sea. Que llevemos Señor estas verdades a aquellos que no las saben para que otros en este año puedan conocerte. Y ahora Señor, de forma especial, que estamos aquí reunidos para alabarte, te rogamos que la presencia de Tu Espíritu esté aquí con nosotros para que Él nos bendiga, dirija todo, todo sea para alabar Tu nombre, todo sea para que podamos alimentarnos de Tu Palabra, para nutrirnos con ese alimento espiritual que nos ayude en nuestra vida. Señor, que Tu paz quede con nosotros y también con todos aquellos que hoy se reúnen en la redondez de todo el globo para alabarte. Perdóname esas muchas deficiencias que tenemos, Señor, y ayúdanos, Señor, a mejorar, a que realmente podamos ser un pueblo real sacerdocio, nación santa. Que Tu Espíritu quede con nosotros, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, podéis tomar asiento. Bienvenidos todos los presentes. Hoy nos goza que tenemos bastantes visitas con nosotros. Sed todos muy bienvenidos. También, pues, nos congratulamos con los hermanos que semana a semana nos siguen a través del Internet. Esta semana estuve hablando con un hermano desde Argentina, que él madruga especialmente para seguirnos. Y, bueno, ha mandado saludos a todo el equipo del ministerio. Bueno, bien, como yo decía en la oración, pues, ya sabéis, hemos comenzado un nuevo año. Año gregoriano. Claro, año bíblico. Año bíblico sería, pues, en marzo-abril, por así decir, ¿no? Que es cuando comenzaba el año, según la Biblia, ¿no? Cuando Israel salió de Egipto, ¿no? Pero, bueno, el calendario ahora está cambiado de esta forma. Por eso vivimos en años gregorianos, ¿no? Y ahora, pues, este 1 de enero, pues, comenzó el 2018. Es decir, que si estamos en el 2018, quiere decir que nos falta menos, ¿verdad? Pablo decía, está más cerca nuestra redención que cuando creímos, ¿no? Y realmente estamos a tan solo 13 años para que concluyan los 6.000. Y esta condición en la cual vemos el mundo hoy termine, concluya. Y podamos ya estar en paz, en felicidad plena, con el Señor por siempre, por toda la eternidad. Pero de momento estamos aquí. Este año ha comenzado y tenemos que vivirlo. Y ojalá, pues, el Señor nos depare en él grandes bendiciones. Y sobre todo para que su obra crezca. Y muchos otros puedan, en este año, pues, conocerle. Y beneficiarse de esta esperanza que nosotros tenemos. Unos desde hace más tiempo, otros menos. Pero es una esperanza que, sin duda alguna, ninguno estamos arrepentidos de haberla conocido, ¿verdad? De que el Señor nos llamase y de que podamos andar en estos caminos. Terminamos las lecciones acerca de romanos que tuvimos en el trimestre anterior, al finalizar el año. Y comenzamos, pues, unas nuevas lecciones en este trimestre de enero a marzo. En el cual vamos a hablar acerca de un tema que, bueno, a veces nos resulta tal vez un poco incómodo. Porque habla acerca de la mayordomía. La mayordomía en todos los sentidos. Veremos cómo la escuela sabática, no hoy, pero sí a lo largo del trimestre, pues, nos hablará acerca de que somos administradores del Señor. En lo que él nos ha dado, que es este mundo, ¿verdad? De cómo, pues, administramos los bienes, sobre todo el económico, etcétera. Son temas que, bueno, a veces resultan para algunos un poco incómodos. Pero, bueno, que son necesarios. Sabéis, Ellen White escribió mucho al respecto. ¿Por qué ella sabía que la obra necesitaba de fondos para poder progresar? Y ella, pues, hacía llamados para que la gente, pues, ofreciera ofrendas y también diezmar adecuadamente, pues, para el sustento del ministro, para el sustento de la obra, para que ella avanzara y pudiese llegar a cuantos más mejor. Ya sabemos que es un tema que aún está vigente. Y es un tema, como decíamos, que para muchos, pues, es un poco peliagudo, por así decir. Pero, poco a poco, a través de estas semanas que tenemos estas lecciones, iremos hablando acerca de ello. Hoy la lección empieza con el título La influencia del materialismo. Es decir, esta escuela soviética nos hablará acerca de la atracción que el mundo tiene y el contenido que el mundo tiene para el cristiano. Es lo que nos va a hablar. Ya sabemos que la gente en general, pues, ¿qué desean tener en su vida? La estabilidad, ¿verdad? Una buena economía, una firmeza, una confianza, ¿verdad? Y, claro, el que no conoce a Cristo, pues, ¿qué sucede con él? Pues, a veces, adquiere esos dones de forma ilegítima, ¿verdad? A veces, pues, engañando, haciendo lo que sea, ¿verdad? Para poder llegar a ese estatus. Claro, la lección nos habla acerca de cuál es la actitud del cristiano ante esto. Claro, la realidad es que estamos aquí, de momento. No estamos aún en el cielo. Estamos aquí. Estamos aquí y vemos cosas, ¿verdad? Y, a veces, vemos cosas, pues, que nos atraen y que quisiéramos poseer. Y el cristiano no está exento de eso, ¿verdad? Tú ves, pues, ha salido un nuevo modelo de vehículo, de coche, de carro, como se dice en algunos lugares, ¿verdad? Y, bueno, pues, hay gente, pues, que, o cristianos, que, bueno, pues, a mí me gustaría tener ese coche, ¿no? Ese vehículo. Y trabajarán noche o, si pueden, trabajarán 16 horas para conseguirlo, ¿verdad? Y harán lo que sea para conseguir eso. Y una vez lo tienen, bueno, lo tengo, ¿y a qué? Sabéis, a mí esto me ha ocurrido alguna vez. He deseado algo, algo que ha salido y, bueno, pues, he intentado conseguirlo, ¿verdad? Y una vez lo consigues, dices, bueno, ¿y qué? He estado aquí trabajando para conseguir esto y ahora que lo tengo, ¿qué? Le he dado un uso de pocos días, ahí se ha quedado. Y nos damos cuenta de, a veces, lo complicados que somos, ¿eh? De cómo, a veces, nos encaficamos, ¿cómo se dice esto en castellano? ¿Perdona? Eso, nos encabezamos en algo, en un propósito y ahí que vamos, ahí que vamos. Y cuando ese propósito lo tenemos conseguido, luego lo damos de menos. Le damos la importancia que antes le dábamos, ¿verdad? Mirad, sí, a veces obsesionarse, obsesionarse por algo, ¿verdad? Por eso digo estas cosas porque personalmente a mí me falta corregir muchas cosas y creo que a todos nos sucederá lo mismo, ¿verdad? Que no creo que sea el único que tal vez tiene tendencias a ver eso y quererlo, ¿eh? La lección nos habla acerca de la publicidad, ¿eh? Cómo los grandes empresarios, pues, hacen unas publicidades atractivas para que la gente desee ese producto que ellos venden y lo compren y lo adquieran, ¿eh? Veremos todo eso. Hay aquí un versículo en el cual se versa la lección que está en Romanos, que es el libro que dejamos el trimestre pasado. Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fijaros las palabras que el apóstol Pablo nos deja aquí en este versículo. No os conforméis a este mundo. En otros lugares se habla acerca de los deseos de este mundo, ¿verdad? Que son variados, ¿eh? Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, ¿cómo cambia una persona cuando conoce a Cristo? ¿Dónde se comienza a mover ese cambio? ¿En qué lugar del cuerpo humano se comienza a mover el cambio? Aquí, ¿verdad? En la mente. Es, digamos, el pensar diferente, el pensar de otra manera de la que hasta ahora estabas acostumbrado, ¿verdad? Y esto hace, pues, que tengas el deseo de obrar ese cambio, que pidas al Señor que te ayude con este poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y poco a poco, teniendo esa relación con el Señor, te vas dando cuenta que vas haciendo un cambio, te vas transformando, vas cambiando tu modo de pensar. Y eso es lo que nos pide el apóstol Pablo en este sentido. Y eso dice que se debe hacer para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿El Señor quiere que pasemos hambre? ¿El Señor quiere que pasemos necesidad? ¿El Señor quiere que seamos pobres? No. Recordemos, cuando Él llamó a aquel pueblo que estaba esclavo por 400 años, sometidos, ¿cómo salieron de allá? ¿Pobres? No. Salieron ricos. Desposeyeron a los egipcios de todas sus riquezas, oro, plata, joyas, etc. Fueron ricos. Y el deseo del Señor era llevarlos, ¿dónde? A una tierra seca, árida, ¿no? Una tierra rica, que fluía leche y miel, dice el pasaje bíblico. Rica en frutos, en cosechas. Y quería que ellos fueran allí felices, que comiesen y se pudiesen tumbar debajo de sus higueras en verano, a la sombra. Quería eso, felicidad para ellos. Pero de una forma, ¿cómo lo diría? Ahora no me sale la palabra. Paulatina. Sí, de una forma paulatina sin... Ordenada. Ordenada, exacto. Sin deseo de engrandecerse en demasía, ¿no? Porque en Deuteronomio se habla de que cuando uno tiene deseo de engrandecerse, entonces, ¿qué le pasa a esa persona, a ese cristiano? ¿Qué le pasa? Pues que a medida que va poseyendo y quiere más y quiere más, ¿qué sucede con su vida espiritual? Que va menguando. Se va olvidando de aquel que le ha dado todo. La bendición, la salud, la vida, todo. Y entonces, se olvida de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, ¿qué puede ocurrir con nuestro futuro? Que perdamos la vida eterna que nos promete, ¿verdad? El materialismo es algo que, sin duda alguna, ha movido a este mundo y a sus habitantes. Y el diablo lo conoce perfectamente. Perfectamente. ¿Qué tentaciones tuvo Adán? ¿Qué tentación tuvo Adán? ¿Os recordáis? Come y serás como Dios. ¿Sí? ¿Querías comentar algo? La descripción gráfica de lo que comentabas antes sería que Cristo es la piedra angular, cabeza de la iglesia. Lo que no podemos hacer es poner como centro de adoración el dinero o las riquezas o ídolos o otras cosas, ¿no? Y eso es lo que Dios guiaba a su pueblo paulatinamente para que no nos desviáramos de la cabeza de la iglesia que es Cristo, ¿no? Y por eso siempre ha estado recortando en ese sentido porque éramos como borregos que enseguida retozamos y nos separamos de la manada, ¿no? Y eso, y a lo largo de la historia ya se ha ido viendo que Dios muchas veces nos ha privado de cosas para que no perdamos a Dios de vista. Porque o si no enseguida, como había pasado a Israel, que enseguida se buscaba a otros dioses, otros ídolos, otras fiestas, otras, ¿no? Y Dios, en ese sentido, pues era más cauto que nosotros. Nosotros éramos como niños. ¿Os acordáis? Hay un salmo, ahora no recuerdo dónde se encuentra, pero hay unas palabras, hay unas palabras que dice el salmista al Señor, no me des poco para que no te maldiga, ni me des mucho para que me olvide de ti. Es la medida, la medida justa, ¿verdad? Para seguir adelante y estar en los caminos del Señor. Pero claro, cuando uno codicia el querer más, eso fue lo que le pasó a Adán. Seréis como Dios. ¿Y qué hizo? Tomar y comer. Querían ser más. Este fue el pecado que cometió Lucifer en el cielo, ¿no? ¿Qué pasó a Lucifer? Él tenía envidia de Cristo, ¿verdad? Él veía que en los planes celestiales la deidad estaban hablando, pero a él no se le consultaba. Y él tuvo envidia. Quería ocupar el lugar que estaba ocupando Cristo, ¿verdad? Y en él nació ese engreimiento, esa envidia, esos celos que le llevó a esa rebelión, ¿verdad? Querías comentar algo más, Rafael. Sí, que en la Biblia hay el capítulo de... o sea, el libro de Eclesiastes está dedicado exclusivamente a estas cosas. De vanidad y vanidades y de... Sí, 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 sí. Pero es lo que antes comentábamos, ¿verdad? Esto lo sabemos. Hemos conocido al Señor, sabemos lo que dice su palabra, pero estamos aquí. Estamos aquí y... Y bueno, todos hemos pasado momentos tal vez complicados, ¿no? Por la crisis, por lo que sea, ¿verdad? Y bueno, el deseo del ser humano, ¿qué es? Pues tener una estabilidad, ¿verdad? Prosperar, que no es malo. Y el Señor eso lo bendice. Ejemplos en la Biblia hay, muchos. Incluso de ricos, ¿verdad? Y que eran fieles al Señor. Exacto. Reyes y otros que no lo eran, pero tenían mucho poder adquisitivo, ¿verdad? Y el Señor, el Señor los bendecía por eso, pero ellos no se apartaron del Señor. Es decir, que el problema no es el tener tampoco mucho. Claro, Cristo dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Pero claro, no es imposible. No es imposible, ¿por qué? Pues porque el rico puede ser, como estos ejemplos que estamos citando, que sea fiel. Que sea fiel, comparta lo que tiene con los hermanos necesitados, etc. Y siga fiel al Señor y en los caminos de él. No porque sea rico, pues va a perderse. Esto es así. Otra problemática es que siendo pobre queramos parecernos a ese rico y hagamos cosas indebidas para lograrlo. Luego, ahí está el peligro en nuestra vida espiritual. Nuestra vida presente y futura. ¿Queríais comentar algo por allá? Sí. Bueno, conocí este año, el año pasado, a una señora, a una buena amiga, que ahora me está apoyando mucho. Que ella sí ha recibido una herencia hace muchos años de su familia rica. Y bueno, y la mitad de su herencia escuchó la voz de Jesús y la comparte ahora con gente pobre. Con gente desvalida, con, bueno, va a Chile, a buscarle también casas a los indios que han sido despojados de sus tierras. Y aquí también tiene una, en Barcelona y en Olot, tiene, bueno, una granja donde también está ayudando a los drogaditos, a la gente que está perdida con la droga, con alcohol, con, bueno, que se ha salido del camino de Cristo, ¿no? Y lo que tú estás diciendo, pues sí, es de alabar, por supuesto, es un ejemplo. Y gracias a Dios, le doy gracias a Dios que me lo haya puesto también en mi camino, porque es una mujer que me enseñó mucho también a mí. Y nos ayuda a cada uno de nosotros a ver el dinero, de qué manera se tiene que ver, ¿no? Que el dinero no es solamente para el bien propio, sino también para ayudar a esa gente, ¿no? Sí, 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 sí. A retornar a ese camino de Cristo que fueron perdidos. Sí, sí, es verdad. Sí, pero también el testimonio de ella es también un poco que ha tenido que tomar una decisión muy fuerte, ¿no? Porque al decirle a su familia que la mitad es su herencia, Jesús quería que la dividiera para esa gente, pues su familia se le puso en contra. Ha tenido problemas familiares. Entonces, pues bueno, ha decidido ayudar a esa gente y separarse de su familia de sangre. Sí, sí. Que eso también es algo que, bueno, que también es un ejemplo, ¿no?, a seguir. Y cuando Dios llama, pues hay que obedecer sus palabras y, bueno, y a veces hay que sacrificar cosas que… Ella fue obediente al mandato de Jesús. Fue obediente. El que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Sí, sí. Sí. Eso es realmente impresionante porque, a diferencia de otras formas de proceder, hay alguna religión que ha tenido un gran peso precisamente en hacer algo que es llevar a la gente a asilos, a lugares de ancianos, asistencias de ancianos, geriátricos, porque una vez allí les podían hacer firmar o hacer presión para que sus posesiones pasaran precisamente a esa iglesia. A esa iglesia. Y eso ha pasado en el catolicismo y mucho. También en otras denominaciones, ¿eh? Pero eso ha pasado. Entonces, sí que es cierto que Ellen White escribe algo, y eso es verdad, y es algo que para muchas personas puede ser controversial, pero que es algo que cuando se analiza es muy correcto. Las personas que tienen herencia o posesiones y pueden dejar herencia, si tienen familiares que no están por lo que deben estar, por la fe ni para hacer avanzar la obra, pues Ellen White nos recomienda mejor que esas personas antes hagan su testamento y lo den para la obra de Dios, que no que pase a manos de gente que digamos que son paganos, y que van a patearse el dinero en cualquier otra cosa, pero nunca para hacer avanzar la obra de Dios. Entonces es que este objetivo debería ser el que deberíamos tener todos en mente. El dinero básicamente lo debemos utilizar para hacer avanzar la obra de Dios. Evidentemente para suplir nuestras cosas, lógicamente. Pero eso es algo que deberíamos tener muy claro, y por desgracia, nuestros egoísmos van siempre por delante tantísimas veces. Aquí está. Aquí está. Este es el problema que se puede encontrar el cristiano, el creyente. Cuando se tiene, tú sabes que tanto la palabra de Dios como Ellen White en sus escritos, aconseja ayudar a la obra. Pero aquí entra el egoísmo, el ego. Es que esto es mío, y esto pues claro, yo si lo doy me quedo sin. Y claro, es una lucha. Pero la lucha la tenemos, ¿por qué? Porque nuestra vista está ¿dónde? Las cosas que nos rodean, ¿no? No está allá arriba. Pensando en que, bueno, todo esto es pasajero, y llegará un momento en que esto terminará, y luego empezará realmente la vida. Que esto que vivimos no es una vida, eso es un sueño, es una pesadilla eso que estamos viviendo. Luego vendrá la vida real. Pero claro, si tuviéramos este objetivo, es fácil hablarlo. Otra cosa es vivirlo en tus carnes, en tu vida personal. Pero es lo que debemos aprender como cristianos a hacer. Ángel quería comentar, luego pasamos a Víctor. ¿Sí? En una cosa tan sencilla como aparenta ser la oración, Ellen White dice que la excelencia de la oración emana de un corazón amoroso y obediente. La verdadera excelencia de la oración. O sea, eso que es lo básico, a partir de eso es donde, pues, surgen el resto de cosas, ¿no? A partir de tu relación con Dios, es como luego salen esos frutos, ¿no? Seas rico o seas pobre. Cuando esa relación es correcta, cuando la oración emana de un corazón amoroso y obediente, entonces es cuando realmente cambian cosas. Y hay gente que, como este ejemplo que hemos comentado, que tiene algo dentro, ¿no? Pero es que nos toca a todos seguir ese camino. Y empieza por esa parte tan aparentemente sencilla y que parece que no tiene tanta importancia, que es la oración, que realmente es la base de todo. Pero fíjate que solo es eficiente si el corazón está convertido. Si el corazón realmente cree que alguien le escucha. Pues hasta las cosas tan sencillas implican un corazón dispuesto. O sea, si no estamos dispuestos a eso, ¿cómo vamos a tener riquezas? ¿Cómo vamos a gestionar el resto de cosas? Tenemos que pensar que muchas veces no tenemos cosas porque seguro que Dios no cree que estemos preparados para tenerlas. Para tenerlas. Sí, sí, sí. Realmente es así. Todo eso tenemos que aceptarlo y comprender cómo somos, ¿no? Dice, todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre os lo daré, ¿no? Pero claro, yo pido ser rico, pero no lo soy. Señor, te lo pido porque no soy rico. Bueno, él sabe. Él sabe que tal vez si yo fuese rico, pues daría barbaridades. Ya no me acordaría más de él. Y tal vez ya me olvidaría. Él sabe las cosas. Y a lo mejor no le da más porque ya es rico. Y no lo sabe. Que es otra cosa también, ¿no? Que no sabemos lo que tenemos muchas veces. Pero lo que estás comentando, la oración es del arma del cristiano. Es lo que nos liga directamente con el cielo. Bueno, es eso. Por eso la oración regular es muy importante. Víctor. Bueno, yo volviendo un poco a la línea donde estábamos. Hay algo que quizás suena anecdótico, pero que es totalmente cierto. Y está registrado en los anales de la historia. Y es sobre el tema del catolicismo, en este caso. Cuando muchas mujeres se quedaban viudas y eran mujeres con posesiones, iban al confesionario. Y en el confesionario había presión, las iban mentalizando para que se hiciesen monjas. Porque así, una vez como monjas, todo lo suyo pasaba a posesión de la iglesia. Y de eso ha habido muchísimos casos. Entonces, bueno, eran utilizadas. Y a ellas, pobrecitas, pues no sabían más y ya les iba bien, ¿no? Pero fijaos también qué importante es que cada persona tenga su conciencia. Que se instruya, pero que cada uno decida por sí mismo. Porque la conciencia de cada persona es inviolable. Y lo que no se puede hacer tampoco es presionar a la gente. Venga, tienes que dar, tienes que dar, tienes que dar. Hay que decir las cosas. Es cierto, hay que dar. Y sabemos las promesas divinas al respecto y los deberes que tenemos. Claro, pero tiene que salir de aquí dentro. Exacto, tiene que salir de aquí. Tiene que salir de aquí. Entonces, cuando... El lenguaje también dice que habría que tener predicaciones por parte de los pastores. Que es quizás lo más desagradable. Sobre que hay que dar diezmos, que hay que ofrendar. Que eso también es labor del pastor. No solo predicar otras cosas, sino que eso también. Porque si no hay una buena voluntad por parte de la iglesia para hacer eso, resulta que Dios no bendice a esa iglesia. Porque se está restando a lo que Dios está diciendo que hay que hacer. Entonces, bueno, todo son cosas que van muy atadas. Pero que desde luego a nadie se le puede obligar a dar. A nadie. Y cuando hay presiones exageradas, eso provoca que muchas personas también sean reticentes. Digan, esto solo van por dinero. ¿Cuántas veces no hemos tenido que ver esas cosas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo triste es que eso no solo sucede en iglesias católicas, ¿no? Sino que uno con la experiencia que ha tenido en su propia iglesia, pues se ha dado cuenta de cosas paralelas, ¿no? Que han sucedido, ¿eh? Y es triste. A veces interesa hacer números, pero por lo que luego se pueda sacar en cuanto a economía, diezmos, ofrendas, etcétera, ¿no? Y a veces hay hermanos que tienen problemas y ese problema no interesa. Solo interesa que la persona vaya dando. Entonces, cuando ves en que se distribuye ese dinero, ayer mismo me pasaban unos datos que se podían añadir tranquilamente a los temas que presenté de apostasía omega dentro de la iglesia, ¿no? de cómo se invierte el dinero y estaba sacado de un boletín de la Conferencia General Adventista del año 2010 y aparece, pues, bueno, cosas que ya presenté también en su momento, con quizás algún detalle distinto, de cómo se invierte hasta en fábricas, bueno, en cuestiones de armamento, en cuestiones de farmacéuticas. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Se pide tanto diezmo para jugar en bolsa después con empresas que además, en fin, son más que dudables? Sí, sí, sí. Pero es lo que hay, por desgracia. Y la gente no es consciente que debe saber también que hay que dar, sí, pero cuidado, porque si ese dinero se invierte mal, no hay que darlo ahí. También hay que ver dónde se da y para qué se va a emplear, para qué se va a aplicar ese dinero. Quería comentar a alguien por aquí. No, sí, es que me he perdido un poco. No, el tema de la manipulación, ¿no? Yo he trabajado en muchos sitios también, viendo eso, como él dice, no quiero nombrar aquí el tema de iglesias y de religiones, ¿no? Pero he trabajado en la manipulación, donde yo también he llegado a perderme como creyente de Jesús, porque he visto cosas que no me ha gustado, he visto cosas en iglesias que no me cerraban, ¿no? Pero me han llegado a manipular en el tema, en el nombre de Jesús tienes que dar, en el nombre de Jesús, porque si Jesús y aquellos que hablan en el nombre de Jesús y hablan que Jesús castiga porque tú no das, ya no estás en buen camino y debes apartarte de ese camino, porque Jesús no se enoja. Jesús no, como Víctor dice, Jesús no dice, dame, dame, Jesús no pide, Jesús solamente da. Jesús pide que seamos fieles a Él, pero no pide dinero, no pide, Jesús pide nuestro corazón, pide nuestra nobleza y eso hay que tenerlo muy claro, que hay mucha gente perdida en muchas iglesias, que yo también he estado, pero por eso ahora estoy aquí, porque estoy buscando la verdad de Cristo y la verdad de Cristo es una sola, y es la plenitud, la compasión, la piedad, el amor, y no es eso. Sí, pero te da pena ver, como dice Víctor, mucha gente que está perdida y cree que porque está frente de un pastor y el pastor le dice, dame tus propiedades, dame, por eso con esta mujer me gustaría que viniera aquí porque es un ejemplo de la misión de Cristo, ¿no? Sí, nos gustaría escucharla de ella misma, desde luego. La Escuela Sobática nos dice quién es el Dios de este mundo, quién es el Dios de este mundo. Los cristianos lo sabemos, ¿verdad? Para nosotros el Dios, Dios es Dios, ¿no? Pero las gentes no creyentes, pues no es ese el Dios que ellos tienen. Los tienen el Dios de las riquezas, ¿verdad? El poder, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestro ministerio no hemos tratado acerca de, bueno, han habido temas, incluso que hemos dado el poder detrás de los poderes, ¿no? Cómo todo está movido, unos hilos, unas manos que mueven todos los hilos, ¿verdad? Y se busca, pues, a personas que se las prepara para llegar al poder, ¿verdad? Para que luego, pues, bueno, esas personas, estando allá, pues, ¿qué hacen? Enriquecerse, abusar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y, bueno, ya si nos ponemos en política, ya, bueno, no hablemos. Ya en España vemos ya los casos de corrupción que hay, ¿eh? Y no solo en España. Veamos Venezuela y vemos tantos y tantos lugares, los casos de corrupción que hay, ¿verdad? Porque el poder del dinero. Es destacable, ¿no?, que todos los dirigentes viven a costa, a cuerpo de rey, y el pueblo siempre pasando necesidad. Esto es la buena distribución que hay, ¿verdad?, en cuanto a todo. Si las gentes hicieran como el Señor le ordenó al pueblo de Israel, no habría pobres. Todo sería equitativo, ¿verdad? No habría pobres. El Señor les determinó unas leyes que aún son vigentes. Esas no se clavaron en la cruz, ¿eh? Esas aún están vigentes. Para que no hubiera pobres. Pero, ¿qué pasaba? Que siempre entre ellos había alguno que quería lo que el otro tenía. ¿Os acordáis un caso? El rey Acap. ¿Os acordáis del rey Acap? Que codició una cosa que tenía uno del pueblo. Una viña, ¿no?, ¿no?, ¿os acordáis del caso del rey Acap que codició la viña? La viña, no recuerdo cómo se llamaba el hombre, de Nabot, me parece. Y no dormía, no vivía, porque él lo tenía todo, pero aquella viña yo la quiero para mí. La codició. Y su mujer, Jezabel, una mujer incrédula, ¿qué le dijo? Eres tu rey de Israel y no puedes conseguir eso. Pronto te lo arreglo. ¿Qué pasó? ¿Hizo matar a aquel hombre? Ya puedes tomar posesión. Contento porque ya tenía su viña. Bueno, estos casos están sucediendo. Han sucedido siempre y están sucediendo actualmente también. El codiciar, el querer, el querer, ¿verdad? Pues a veces se ha sacado a pueblos de un lugar, se los ha expulsado, porque allí pues hay petróleo, hay riquezas que uno quiere para sí, y venga, todos fuera. Esto sucede. Y mientras haya este mundo, estas cosas sucederán. Es así, porque el hombre es codicioso, ambicioso, lo quiere todo para él. Es así. El Dios de este mundo es la riqueza. Pero el Señor nos dice que no podemos servir a dos cosas. No podemos servir a las riquezas y servirla a él. Es decir, no podemos codiciar las cosas de este mundo y a la vez hacer ver que somos buenos cristianos, ¿verdad? Venimos aquí, nos sentamos, mira qué santito que soy. Y durante la semana luego hago trastadas así, ¿no? Esto no se puede hacer, porque podemos engañar a los hermanos. Es fácil, podemos engañar. Todos podemos hacer teatro, ser buenos actores. Pero hay uno que no lo podemos engañar, que lo conoce todo. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, lo conoce todo. Hasta lo profundo, ¿no? La confianza también. Exacto, por eso. A ese no podemos engañarle. A ese no podemos engañarle. Hay aquí una nota en la educación, página 74-75, un escrito de Lynn White que dice, cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad parecía muy próxima a llegar a su más bajo nivel. Nivel, fijaros, cuando Cristo viene aquí, la humanidad estaba casi, por así decir, en su nivel más bajo. El mismo cimiento de la sociedad estaba minado. La vida había llegado a ser falsa y artificial. En el mundo, todos los sistemas religiosos perdían su influencia sobre la mente y el alma. Hartos de fábulas y mentiras, y deseosos de ahogar su pensamiento, los hombres se volvieron hacia la incredulidad y el materialismo. Al excluir de sus cálculos la eternidad, vivían para el presente. ¿Qué pasó con los dirigentes del pueblo de Israel? ¿Qué pasó? Ellos tenían que ser los dirigentes espirituales del pueblo, que tenían que llevar el pueblo al Señor. Pero, en cambio, solo pensaban en esto, enriquecerse, ¿verdad? Tenían grandes títulos, grandes propiedades, grandes ropas, ¿verdad? Y hacían oraciones como, mira, Señor, yo le doy el diezmo, no soy como ese publicano que está robando al pueblo. Se jactaban, ¿verdad?, de todo esto. Por eso Jesús decía, haced lo que digan, pero no hagáis como ellos hacen, porque no obraban en consecuencia, no obraban en consecuencia, ¿verdad? Y se nos plantea aquí también la experiencia de otro personaje, una parábola que Jesús dijo, habla aquí en Lucas 12, de un hombre que tiene grandes campos, tiene una tremenda cosecha, y el hombre piensa, bueno, ¿y qué haré ahora? ¿Dónde pongo yo todos esos frutos? Y dice que decide, pues, derribar los pocos graneros que tenía, construir los nuevos y más grandes, para guardar ahí toda esa cosecha, ¿verdad? Y él mismo se dice, dirá, mi alma, alma, bebe, regocíjate, porque muchos bienes tienes. Pero el pasaje, ¿cómo termina? Si esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Y esto ocurre tantas veces, ¿verdad? El querer abarcar y poseer, y poseer. La experiencia que antes se ha contado, desde luego es singular. Es singular y pocas habrá así. Y pocas habrá así. Personas que sean así dadivosas con la fortuna que tienen, ¿no? Que la empleen en ayudar al necesitado. Pocos habrá así. Aunque la orden divina es que lo hagamos. Tengamos mucho, tengamos poco, que ayudemos. Es la orden divina. Otra cosa es que seamos obedientes en este aspecto. Claro, tal vez podemos ser obedientes, pues, no sé, en la oración, o podemos ser obedientes en el estudio de la escuela sabática, pero cuando se toca el bolsillo, aquí cuesta un poco más ser obediente. Aquí no sé qué pasa, que el ser humano somos así. ¿Querías comentar algo? Adelante. El micro bien cerquita, que se oiga. Aquí tenemos aquí a Esmond. Es un heredero de un reino en Ghana. Caramba. Y su madre era la reina de un sector, de una provincia de allí, muy rica. Y él cuando aceptó a Cristo, renunció a su heredad, a sus tierras, e incluso tuvo un problema político. Y él se fue a refugiar a Alemania, porque hubo como una especie de dictadura, ¿no? Entonces, él cuando ha vuelto, le han dicho, la familia, el pueblo, ¿no? Que lo reconocen como heredero, ¿no? Y él ha dicho, no, yo ahora soy cristiano, he aceptado a Jesús y no quiero que la gente se arrodille ante mí. Entonces, tenemos aquí en vivo una persona que me impactó su historia. Es que impacta, impacta, hermano, impacta. Renunciar, tierra, posesión y la gloria humana, ¿no? Desde luego, desde luego, desde luego. Pero ¿ves cómo hay casos así? Hay casos de personas así, altruistas, ¿verdad? Antes hemos cantado un himno, ¿no? Que decía que prefiero a mi Cristo que a las riquezas del mundo, a los honores, a la fama, ¿verdad? La gente codicia, ¿verdad? La fama, las riquezas. Solo hay que ver los artistas, los... Los políticos, todos codician, codician, codician. Llegar a ser, que sean famosos en todo el mundo, ¿verdad? Que se hable de ellos, etc. Y cuando uno ve casos así, mudos, casos que no se hace propaganda acerca de ello, ¿verdad? Eso es de admirar. Esas cosas el Señor las anota en el libro de los cielos. Desde luego. Es así. Aquí se nos habla acerca del trabajo que hacen los comerciantes para poder vender sus productos. Y a veces, pues, suele ser una visión o una propaganda que se hace, más que nada hoy en los días que corremos, siempre sensual, ¿no? Para que la gente, pues, venga, compre, compre ese producto. Y tienen éxito. Que se vende, se vende. ¿Qué pasa con las propagandas acerca del alcohol o tabaco? Bueno, ahora de tabaco ya no se hace, está prohibido, pero de alcohol aún se hace, ¿eh? ¿Y cómo se pinta siempre esa sociedad que toman alcohol? ¿Cómo? Gente esbelta, gente guapa, ¿verdad? Está feliz porque beben, ¿eh? Pero no cuentan el problema que hay detrás. Los tantos miles, miles, miles que padecen ese problema y no pueden desprenderse y sufren sus familias. Se destrozan. Eso no te lo cuentan, ¿eh? Pero esa propaganda tiene éxito porque ese producto se vende, se vende, no se rechaza, ¿eh? Y a veces lo triste es que incluso ese producto entra en hogares cristianos. A veces es triste eso. Hasta en hogares cristianos a veces entra. Bueno, un poquito, un poquito no hará daño, ¿no? Y nos olvidamos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Eh? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No hay que contaminarlo. Pero, ¿qué dijo Pedro cuando se le presentó aquella visión de aquel lienzo? Señor, nada ha entrado en mi boca, inmundo. Mata y come. No, no, señor, nada ha entrado. Claro, no quería decir eso, ¿no? La visión. Pero él sabía que su cuerpo era templo del Espíritu Santo, que no podía contaminarlo. Y cuántos creyentes a veces se pasan de la línea. Bueno, si como eso va por una vez, no pasa nada, ¿no? Si bebo, bueno, por una vez, ¿eh? Pero, bueno, te has perjudicado en tu salud y has agredido a ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo. ¿Eh? Por así decir. Vamos adelante. Se nos habla aquí también acerca del ojo. Mateo 6, 22 al 24. Esto es interesante. Vamos a leer este pasaje. Mateo 6. Porque esto, esto desde luego es, es interesante. 22 al 24 dice. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es decir, la lámpara de nuestro cuerpo dice aquí que es, ¿qué? El ojo. El ojo que es el que ve, ¿verdad? El ojo ve. Y cuando ve, pues puede ser que en la mente se mueva el deseo, ¿verdad? De obtener aquello que estás viendo, ¿verdad? ¿Qué le pasa a un ladrón? Un ladrón, ¿qué le pasa? Primero ve. Llega un escaparate, ve un artículo que le gusta. Lo mira. Luego su mente comienza a cavilar, ¿verdad? O si pudiera obtener. Si pudiera tener eso. Sin pagar, claro. Se gira, ve un ladrillo, ¡buah! Venga. Mío, ya está. Ya ha hecho la acción. Ha cometido el error, ha cometido el pecado, ¿verdad? Por eso dice aquí, la lámpara es el ojo. ¿Qué miramos? ¿Miramos las cosas que hay por ahí afuera? ¿Las cosas que nos van a pedir que codiciemos? ¿O miramos las cosas de arriba? Dice que donde esté nuestro corazón estará aquel tesoro, ¿verdad? Pues Jesús incluso en otra ocasión fue más allá. Dice, si tu ojo es ocasión de hacerte caer, sácalo, ¿verdad? Pero claro, no decía el ojo físico. Él hablaba pues de esa tendencia que tenemos, ¿no? Si eso a mí me va a hacer caer, pues oye, Señor, lucharé para que el Señor me ayude a no caer, para que eso no sea para mí un problema, una tentación. Pero fijaros, ¿eh? Cómo el Señor nos conoce, cómo la Biblia describe al ser humano en todos sus aspectos, las tantas avenidas que tenemos para que el diablo por ellas nos tiente, nos haga caer. Por eso es importante que nos aferremos a Cristo, nos aferremos al cielo, que estudiemos su palabra, que oremos, como antes se decía, que oremos regularmente, para tener esa relación con el cielo, que nos prive, nos prive de luego el desear obtener esas cosas que no son necesarias para nosotros. No sé si queréis comentar alguna cosa más. La lección también nos habla acerca del amor al yo. Y aquí dice Pablo en Romanos 12.3 Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Que cada uno piense de sí según el más alto concepto que de uno mismo debemos tener. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no veamos a los demás como más débiles, como inferiores a nosotros, y que nos veamos nosotros como superiores a los demás. Qué difícil es, ¿verdad esto? Qué difícil. A veces entre hermanos. Eso es complicado. Sabéis, bueno, nosotros aquí en nuestro ministerio, bueno, no tenemos cargos, aquí no hay ningún director de ningún departamento, no tenemos nada, pero en las iglesias, por el general, pues hay departamentos, hay directores, etcétera, ¿verdad? Y a veces pues, hay hermanos que codician el llegar a tener esa situación en la iglesia. Y cuando han conseguido llegar, pues entonces, en vez de servir a los hermanos, que es lo que debe hacer el director, por así decir, ¿no? Servir a los hermanos, pues quieren que los hermanos los sirvan a ellos. Bueno, hablo porque he visto estas cosas, ¿no? Las he visto, ¿eh? Y encima, pues, a esa persona se la alababa por la labor que hacía, porque llegó allí. Y dices, ostras, ¿es esto lo que Cristo quiere? ¿Qué dijo Jesús? Que el maestro debe servir al siervo, ¿verdad? Él mismo lo hizo. ¿No lo hizo así en la Santa Cena? Siendo el maestro, no se levantó y lavó los pies de los discípulos, y lo tenía que hacer un siervo. Y lo hizo él. Dice, si yo os he hecho esto, así debéis hacerlo vosotros. Amaros los unos a los otros de esta forma. Y no ver a los demás como inferiores a uno mismo, ni verlos nosotros superiores a los demás, sino al contrario. Sí. Respecto a esto que estás comentando, de los cargos y de el creerse superior, porque si había un cargo, también se daba mucho en las iglesias, bueno, imagino que en todas las que yo asistía. Sí, sí, es un mal bastante... Sí, sí. Que generalmente, la gente que tenía los cargos, siempre era la misma. Y siempre, bueno, al menos allá en mi país, y siempre eran personas que generalmente eran las más pudientes, por así decirlo, eran las que tenían más dinero en la iglesia. Y siempre todos los cargos se rotaban entre ellos, siempre había algunas excepciones, sí, pero que ya mirabas que todo lo que correspondía en torno a la iglesia, las decisiones y todo, siempre iba a estos mismos, siempre, siempre. Entonces, lamentablemente, se predicaba mucho de la humildad, de la no discriminación, de los púlpitos, y no se daba cuenta que en la iglesia se estaba haciendo prácticamente lo mismo que hacen afuera. Lamentablemente, es un mal que está muy arraigado y que, bueno, ahora ya no estoy en una denominación, pero que sé que aún se sigue haciendo y que es muy triste porque... Sí, sí, es una práctica bastante habitual, no solo allá, sino... a nivel general, a nivel general. Entonces, es ese egoísmo que hay en los corazones de cada ser humano, ese yo que siempre está ahí intentando sobresalir a costa de los demás. Ya. Aquí hay un dicho popular que supongo que en otros países también estará. ¿Tanto tienes? Tanto vales. No sé si tal vez en vuestros países se habla al respecto. Y a veces, pues, vemos a la gente de esta forma. ¿Tanto tienes? Pues, ocupa los primeros lugares, ¿no? Tú no tienes tanto, pues tú aquí, abajo. Y a veces vemos eso. Y a veces no vemos en la iglesia que hay hermanos que están ahí abajo, pero son hermanos fuertes en la fe, entregados, espirituales, comprometidos con la obra, que podrían estar ahí arriba, pero como no tienen ese poder económico que tal vez otros tienen, o ese nombre, o ese apellido, pues, quédate ahí. Es triste. Y la obra podría avanzar más utilizando estos elementos, que utilizando otros, la obra, pues, mengua. A veces hay iglesias que no crecen. Hay iglesias a veces que no crecen. ¿Cómo es? No, es que es difícil, aquí es difícil, la gente no cree. Hay que analizar el porqué, que no es normal. No es normal que una iglesia no crezca. Cuando no crece es que no hay amor entre los hermanos. Hay algún problema ahí. No hay unión. Hay algún problema ahí. Eso hay que ponerlo en oración y solventarlo, porque si no, el Señor no va a bendecir una iglesia, porque vendrá alguien nuevo que habrá oído la palabra y verá ese ambiente y ¿qué hará? ¿Por dónde ha entrado? Marchará. Marchará. Por lo menos esto sucede aquí. No es en otros lugares, pero aquí esto sucede. La gente se desengaña luego. No es que en mi iglesia nos amamos mucho, estamos muy unidos y luego ve discusiones, pleitos, contiendas. ¿Dónde voy? ¿Dónde me meto? ¿Verdad? ¿Quieres comentar algo, Luis Barín? Sí, o sea, está claro que lo que hemos hablado que no podemos vernos por encima de los otros. Está claro que tenemos que vernos por igual. Pero también está el otro lado, que es que verse por debajo. Es decir, claro, muchas veces tenemos... Hay que tener una autoestima también personal. La autoestima la tenemos por debajo porque vemos aquella persona, por ejemplo, que tiene unos años determinados de estudio de la palabra, que tiene una fuerza, un carácter ya cristiano y bien hecho y nosotros y nosotros nos creemos que no podemos llegar a hacer eso. Llegar a alcanzar eso. Exactamente. Y claro, nos vamos apartando poco a poco. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que claro, es que no... Cristo no me perdona ciertas cosas, yo todavía estoy un poco con el pie en el mundo y cada vez Satanás te va atacando más y te va diciendo, ves, hombre, que sí, esto es para ti pero no tanto. está bien lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, si como un día algo impuro, bueno, tampoco pasa nada, total, tampoco, no sé si seré salvo o no. O sea, cada vez la duda va invadiendo más y eso es, creo que quizás aún más perjudicial que lo otro porque lo que podíamos ser no llegaremos a ser nunca si seguimos por ese camino y ahí entra el perdón hacia nosotros mismos quizás, ¿no? El perdonarnos a nosotros para poder, para poder... Pero si tú encuentras que esa persona que tal vez es más, ¿no? Porque lleva más tiempo, que tiene más conocimiento, etcétera, se allega a ti, te atiende, te aprecia, ¿eh? Pues entonces tu actitud ya cambia, cambia, ¿eh? Pero claro, cuando tú llegas y se te ignora, tú llegas y nadie te saluda, nadie te ve, eres invisible. ¿Qué hago aquí, ¿no? Entonces pasa lo que dices tú, ¿no? Aquí soy un enano aquí, ¿no? ¿Qué hago aquí, no? Esa es la actitud del que está arriba también de condescender y, oye, y llegarse a los demás como a uno mismo. Claro, todos. Por eso tiene que haber ese amor fraternal, esa unidad. si no se puede concibir. Al final, todos nos hemos de fijar en Cristo porque uno puede llevar 80.000 años en la fe, sí, y puede ser muy buena persona, muy buen cristiano, pero también falla, porque es que todos somos pecadores aún. Y a veces quizás no es algo que haga mal intencionadamente, pero otro puede interpretarlo así. No puede interpretar. Entonces, siempre nos debemos fijar en Cristo, que Él seguro que no nos falla. Claro. Lo que pasa es que, claro, es lógico que las personas cuando entran nuevas en la fe, miran a los que tienen a su alrededor, a los que los instruyen, eso pasa, es lógico, pero es cierto, sobre todo Cristo en mente. Sí, como dice Víctor, yo siempre buscaba maestros hasta que ahora en mi camino espiritual encontré el maestro, pero Jesús. Hay mucha gente que dice maestro, maestro carnal, mi maestro, mi maestro, le da poder a ese maestro. Ese maestro, pues no, ese maestro también es un servidor de Jesús. Que la gente no busque maestros carnales, sino que el maestro es el de arriba. Y que esos maestros que Jesús está dominando, también como nosotros, que no son más que nosotros, son nuestros hermanos. Que eso hay que tenerlo muy claro. Y que los consejos, también el tema de consejos, hay que escuchar primero también al corazón nuestro. No esos maestros que te pueden llevar también a una mala decisión, que también yo lo estoy hablando por mi propia experiencia, una mala decisión, que claro, que tú dices, ese es un maestro que hace 40 años que está en este mundo espiritual, 50, 60, puede estar toda una vida y puede estar perdido, quizás más perdido que aquel que entra por primera vez. Ya lo creo. Entonces, primero hay que escucharlo a él, segundo a él y tercero a él. Amén. Mira, antes hablábamos de casos de personas ricas en la Biblia. La Biblia menciona, se habla de Abraham, ¿Abraham no era rico? Jacob, ¿Jacob no era rico? David, ¿David no era rico? Y en cambio, ¿Cómo eran? Eran personas conforme al corazón de Dios, personas fieles, ayudaban, amaban, incluso a los extranjeros, cosa que para un judío era un sacrilegio, ¿verdad? Y eran modelos, eran modelos para los demás. Abraham se le respetaba en su casa. Él tenía más de 300 criados y lo respetaban. No trabajaban porque sí con él, a costa de, bueno, solo para un sueldo, no porque es que me obliga, no, no. Estaban gozosos de trabajar a sus órdenes. Porque, como dice la Escritura, yo sé que él guiará a sus hijos y a toda su casa en pos de mí. Y esto lo hacía Abraham. Para ellos, para él eran una familia. Y David tenía ese mismo concepto. Se equivocaron, erraban, sí. Pero aquí entra lo que Víctor decía. El que no se equivocaba nunca, el que no cometía ningún error, ¿quién era? Cristo. Por eso él debe ser el modelo. Lo que está escrito acerca de los demás es para nuestra enseñanza, para que no caigamos en los errores que ellos cometieron, ¿verdad? Que aprendamos las lecciones. Pero el modelo al cual fijar los ojos, Cristo. El mismo Pablo, Pablo, un hombre casi perfecto, ¿verdad? Títulos, inteligencia, conocimiento, pero una espiritualidad tremenda. Y él que dice, para mí el morir es Cristo. Lo demás, fuera. Lo tengo como estiércol, mi ganancia es Cristo. Y se movía por eso. Exacto. Eso a él le carcomía, le carcomía su mente, ¿verdad? Lo que había hecho por la iglesia, contra la iglesia, eso lo carcomía. Por eso luego todo ese afán lo puso en ganar almas para Cristo. Pero él tuvo el perdón de Dios, eso luego. Tuvo el perdón de Dios. Hizo una labor tremenda. Muchas de las iglesias que en ese tiempo se abrieron fueron por él, por su obra. Fue tremenda. Y bueno, de ellos tenemos que aprender, pero también hay que ir con mesura. También son, como hombres que eran, también cayeron Pedro cayó en ocasiones, ¿verdad? Etcétera. Y que hay que ir con mesura, hay que aprender de las cosas positivas para que nosotros en nuestra vida espiritual pues no erremos como ellos hicieron. Pero el modelo, Cristo. En Cristo tenemos todo. Todo. Ahí se acaba pues el egoísmo, ahí se acaba el orgullo, el ego, ahí se acaba todo con Cristo. Por eso es importante. Es importante para el creyente mirar a Cristo y no mirar a los demás, ni al director, ni al secretario, ni al conferenciante, no, Cristo. Eso es. Dice Elena Guay en una de sus frases que esta semana encontré y compartí porque es muy buena que cuando el cristiano, cuando la persona hace de Cristo lo primero, lo último y lo mejor, es la persona más feliz del mundo. Y no seremos chasqueados jamás. Jamás. Esto es a lo que llega a la lección en la parte del jueves, ¿no? que habla acerca de la absoluta inutilidad del materialismo. ¿Qué sirve? Dice, lo tengo todo, pero me pierdo. ¿De qué sirve? He vivido aquí 70, 80 años, he disfrutado muy bien, ¿eh? ¿Y de qué sirve? Si no he sido fiel. Si al final pierdo lo esencial, la vida eterna. ¿De qué me sirve? Por lo tanto, tenemos que acudir a él para que él nos ayude. Aquí hay algunos pasajes en los cuales se nos recuerda el por qué hemos sido llamados y con qué propósito. En Deuteronomio se habla de que somos un pueblo especial, santo, un pueblo especial para Dios. Claro, aquí hablaba de Israel, pero en síntesis habla de todo creyente. Cuando el Señor nos llama, nos quiere hacer una persona especial, una persona santa. Pedro nos habla acerca de que somos linaje escogido, real sacerdocio, fijaros. ¿Realmente somos eso? ¿Nos sentimos eso? Pues deberíamos sentirnos y deberíamos trabajar para ser eso, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios. Si recordáramos eso bastante a menudo, no habría ni un cristiano con depresión. Claro, desde luego, desde luego, desde luego. Y hay aquí una nota de Ellen White en el deseado de todas las gentes, página 621, que dice toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Cristo estaba obediente al Padre, ¿verdad? Sometido a su voluntad. Pues dice que procedía de su corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando lo obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Fijaros. Cuando estemos tan íntimamente relacionados con nuestro Dios, le obedezcamos, para nosotros será como algo natural. Como ese amor que Él nos ha dado que debe ser un principio que brote de nosotros, será algo natural. No, bueno, es que yo obedezco porque quiero una recompensa. No, así no te sirve. Así no te sirve. Es obedecer porque ya sale de uno, porque Cristo me ha amado tanto, ha hecho tanto por mí, que lo único que me queda es agradecérselo. Intentar ser fiel a su voluntad, para un día poder verle cara a cara estar con Él. entonces veremos las cosas de otra manera. Nuestra verdadera naturaleza. Claro, que perdimos, que perdimos. Eso es la transformación de la personalidad y eso solo se consigue pues estando plenamente unido a Cristo en estudio, en oración y en poner en práctica. Hasta los sentimientos te pueden cambiar, la percepción de todo y como también escribe Lenguay, ¿no? Sí, sí. Darnos cuenta que el pecado es tan ofensivo a Dios que para nosotros termina resultando siendo exactamente lo mismo y esto pues con el tiempo se va asimilando, se va consiguiendo más naturalmente y por desgracia fijaos que el mundo anda totalmente al revés, ¿no? Que a lo malo bueno y a lo bueno malo y por eso al final de los tiempos la separación entre el pueblo de Dios y el resto del mundo, el auténtico pueblo de Dios, debe ser muy evidente porque hay cosas que te tienen que ofender a los ojos por atrayente que pueda llegar a ser para el resto del mundo. Te tiene que ofender a los ojos, a los oídos y a lo que sea. El cristiano debe levantarse ante eso, debe protestar ante eso, algo que la sociedad ve tan normal, tan común, ¿verdad? Pero el cristiano no puede aceptar esas cosas. Para concluir, en el apartado del viernes hay una nota, testimonios para la iglesia, que dice, el enemigo está comprando almas hoy por muy poco precio. Fijaros que dice aquí, el diablo está comprando almas por poco precio. De balde fuisteis vendidos, dice Isaías 52.3. Nos vendimos gratuitamente. Es el lenguaje de las escrituras. El uno vende su alma por el aplauso del mundo, el otro la vende por dinero, el uno para satisfacer las bajas pasiones, el otro por las diversiones mundanas. Se hacen tales transacciones diariamente. Satanás está tratando de recuperar a los que fueron comprados por la sangre de Cristo y los consigue muy baratos a pesar del precio infinito que fue pagado para rescatarlos. ¿Por quién dice que Satanás trabaja más? Por los que están en los caminos del Señor. ¿Quiere recuperarlos para que se pierdan? Él quiere que se pierda toda la humanidad y porque el Señor no se lo permite sino este mundo estaría destruido ya hace muchísimo más de lo que pensamos. No quedaría absolutamente nada porque el diablo lo habría destruido porque odia la principal creación de Dios que es el ser humano. Lo odia porque sabe que los que van a ser salvos y ojalá seamos todos los que estamos aquí y los que nos oyen desde el internet. Él sabe que estos ocuparán aquellos lugares que él y los ángeles caídos dejaron y eso él no lo soporta y por eso no quiere que nadie sea salvo. Por eso dice la escritura como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. A los que no son creyentes ya los tiene. Los engaña con sofismas la vista el tacto el olfato tantas cosas riquezas tantas cosas como hemos visto ¿verdad? Pero los que se han escapado de su garra que andan en los camiones del Señor esos son su preferencia va por ellos y los hará caer como sea por eso la tentación es constante la lucha del cristiano es constante por eso la oración debe ser constante la meditación porque en la meditación es cuando no me estoy refiriendo a hacer om y salir levitando sino la auténtica meditación del autoanálisis de cómo somos dónde están nuestros puntos débiles que deberíamos conocerlos y si nos lo pensamos un poco nos salen nos vienen a la cabeza a veces algunos no no sabemos ni que están ahí pero normalmente sabemos cuáles son nuestros puntos débiles pues debemos reforzarlos debemos poner de nuestra parte para eso y pedirle a Dios que nos ayude en oración a dejar esas cosas que sabe Satanás que por allí nos tiene atrapados sea por nuestras formas de vida anterior o lo que sea nuestras tendencias cultivadas cualquier cosa debemos vigilar mucho y pedirle siempre al Señor que nos ayude en esos puntos débiles y los fuertes pues vigilar para que no empiecen a ceder por algún lado y a veces piensas yo esto no lo haría nunca y luego ñaca el que quiere estar firme mire que no caiga trabajar mucho como dice Víctor sí estoy de acuerdo con él personalmente yo trabajo día a día la parte débiles que sé que puedo puedo ceder o puedo equivocarme y cada día trabajar en esas partes para que Satanás no entre por ahí por esa ventanita que aún me cuesta cerrar o algún amor o algo algo que me queda pendiente esa fortaleza esa fortaleza para cerrar para cerrar esa ventana y no permitir que el mal entre y la parte que uno tiene más también más alta tratar tampoco que el ego se te suba y el yo como tú dices para no volverte soberbio ni esa parte también hay que trabajarla mucho hay que trabajar mucho que nuestra vista se alce se alce hacia Dios se alce hacia Dios se alce hacia adelante no hacia las cosas que nos rodean porque esto pasará la vida es efímera es como el vapor esto pasará pero lo otro será por toda una eternidad de miles millones y millones y millones y millones de años que nunca concluirá ahí podremos ir progresando en nuestra vida espiritual en el sentido de conocer a Dios su carácter su amor aprender de él y nunca nos cansaremos y siempre desearemos aprender más y más por eso se dice que iremos de sábado en sábado a adorar delante del Señor no como hacemos ahora aquí esto es un preludio una imitación de lo que será luego aquello un avance pero que el maestro que esté aquí sea Cristo tenemos que estar todos ahí con una atención ¿verdad? tremenda tremenda que era el Señor que podamos ser vencedores y que todo esto que nos rodea no le demos la importancia que el mundo le da porque la meta está ahí está muy cerquita y seremos salvos si queremos ser salvos si nos comprometemos a andar con el Señor y hacer su voluntad seremos salvos que el Señor nos ayude vamos a terminar lo haremos con una oración Señor te damos gracias porque en tu palabra nos has dejado el camino el camino Señor para para seguirte el camino para que te busquemos para que te agrademos para que hagamos tu voluntad sabemos Señor que somos deficientes que a veces el diablo nos tienta y a veces cedemos pero te queremos rogar Señor que tú nos ayudes a ser fuertes en la fe que tu poder nos ayude Señor para que de esta forma seamos ese pueblo santo que tú demandas que podamos si es tu voluntad ser parte de ese grupo de 144.000 que serán sin mancha y que de esta forma Señor vivamos el cristianismo que tú nos has dado a conocer tu verdad tu palabra y no solo la hagamos sino que la compartamos que la demos a conocer que tengamos el mundo por basura sabiendo Señor que la auténtica vida vendrá cuando tú vengas a buscarnos en 2031 Señor que tu paz quede con nosotros y ayúdenos Señor a meditar en ella en tu palabra y a ser fuertes perdónanos las muchas faltas Señor y ayúdenos a mejorar en nombre de Jesús te lo pedimos Amén Feliz Sabado